Hoy nos encontramos en un evento muy especial en el planetario de Bogotá con los niños de varios colegios de la ciudad lanzando mi libro Aventura en Bogotá. El motivo de la charla es traer aquí a compartir nuestras experiencias en torno a la promoción y a la divulgación de los libros y la literatura infantil y juvenil. Y estoy aquí pues para comentar nuestra experiencia desde Pantalia que es la sociedad en la que actuamos y aprender también de todo lo que hay aquí para aprender que es mucho. Hoy vamos a presentar un libro que se llama El oso opaco y su violín de oro. Fue escrito para que los niños de nuestro país y del mundo aprendan sobre la cultura muisca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!